Hola, ¿cómo están? Soy Juan José Rosales Gallegos y los saludo desde Morelia, Michoacán. Oiga, hoy es viernes 10 de abril del año 2020. Ayer jueves 9 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador en su rueda de prensa matutina habló de que habría una canción de una amiga, así dijo, así dijo con el nombre de Esto Pasará. Pues resulta ser que la canción es letra de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller. Pero bueno, antes de ir a lo demás, primero escuche cómo en su rueda de prensa López Obrador habló de esta canción Esto Pasará. Les comentaba yo que una amiga había hecho una canción y no tarda y la da a conocer, que se llama Esto Pasará. Así lo presentó, dijo nada más que era una amiga. Pues la letra es de su esposa, de Beatriz Gutiérrez Müller y la interpretación es de Eugenia León. Más tarde en sus redes sociales el presidente López Obrador presentó un cachito, ya sabe usted que le gustan mucho los cachitos, pues presentó un cachito de la canción. Mire, conozca Esto Pasará de Beatriz Gutiérrez Müller, interpretada por Eugenia León y promocionada por el presidente de la República. El miedo de hoy y mañana será templanza. El llanto será esperanza y evolución. Estamos en pausa, pero el amor avanza. En tiempos desoladores, por dentro nos crecen flores y compasión. Esto pasará, esto pasará. Tenemos el cielo intacto y la tormenta terminará. Esto pasará, esto pasará. Es solo cuestión de tiempo, la música del silencio renacerá. La música del silencio renacerá. La música del silencio renac supple eléguidria extraño y compromisión en Crisis sudan schneller para la convertida económica permanente dándole Godah shindhots a Fe por bair". La música de Prince Wolf loілen, Telegram, Istind 언제, D Matt Jorge La música del Eliseo ber dream y implica ahora. Esta la música del cristo es un cachito donde se convirtó en له希望 en el tercer jardínacia señor perNoz terrestar el lugar. Gracias.